Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La nadadora Raleigh Gaines de la Universidad de Kentucky contó un durísimo relato sobre su experiencia al competir con Lía Thomas, un rival transgénero de la Universidad de Pensilvania. ¡Comenzamos! ¿Qué pasó con Raleigh Gaines y Lía Thomas? El 17 de marzo del año pasado, mis compañeras y yo y otras nadadoras de otras universidades fuimos obligadas a competir contra un hombre biológico llamado Lía Thomas. Compitió como hombre durante tres años en la Universidad de Pensilvania. Dijo, pero la crítica de la nadadora estadounidense también fue dirigida hacia la National Collegiate Athletic Association, quienes se encargan de la organización de los programas deportivos universitarios. Thomas y yo competimos en los 400 estilo libre y terminamos empatadas, incluso en las centésimas de segundo. Como solo había un trofeo, la NCAA me dijo que no me llevaría ninguno porque se lo iban a dar a Thomas. Me dijeron que yo solo lo tendría unos momentos para las fotos. Dijo casi entre lágrimas. Las declaraciones de Raleigh. A sentir de Raleigh, la NCAA ha estado excluyendo a las deportistas femeninas al negarles las oportunidades y traumatizándolas por políticas que afirman promover la inclusión con atletas transgénero. Las políticas de la NCAA lo que han hecho es excluir a las deportistas femeninas. Puedo confirmar la extrema incomodidad dentro del vestidor cuando te dabas la vuelta y veías a un hombre mirándote como te desvestías mientras él se desnudaba, declaró. El número de deportistas femeninas a las que se les están negando oportunidades o que han sido traumatizadas o heridas por políticas que afirman promover la inclusión crece a un ritmo alarmante en este país. La integridad de los deportes femeninos se ha perdido. Pues esta nadadora estadounidense está viviendo lo que es irse a los extremos en un país. Sí, las personas transgénero tienen derechos, pero pues también quienes no lo son. En fin, este es un debate. Pero pues aquí les dejo la nota. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. ¡Hasta la próxima!